Muy buenas gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más en este caso de Holland Power Tenemos el partido en este caso contra Italia, la fase previa del torneo mundial juvenil Me cuesta mucho Italia, es de reconocer, así que bueno, vamos a ver que tal, vamos a hacerlo en frente como buenamente podamos Y sobre todo, más que preocuparme el hecho de ganar a Italia, que evidentemente eso está ahí Es el hecho de conseguir alcanzar el rango máximo suficiente con Cloyburn para conseguir el super tiro en este caso en el siguiente gameplay Lo cual lo voy a tener complicado Como siempre se me pone la cosa a costa de arriba, pero bueno, esto es un reto, al fin y al cabo hay que tirar para adelante He elegido los regates, aunque no sé por qué, porque Italia no me deja regatear nunca Pero bueno, en este caso el éxito tengo garantizado por la habilidad de Prodigio Joven Y bueno, vamos a ver si podemos en este caso, en cuanto a conexión, vamos a elegir Anasis de Mizuki Por supuesto Y bueno, ¿qué grupo seleccionamos? Pues la verdad es que quiero hacer una pequeña prueba Bueno, en uno que salga Cloyburn Cloyburn de hecho sale, en este, de hecho aquí salen tres jugadores holandeses Mola Y si puedo sustituir a Anita Tenemos selección Usamos el comando de conexión de Mizuki ¿Puedo sustituir a Anita por otro Cloyburn? Molaría Pues parece que no Pues bueno, pero este al fin y al cabo como tiene tres, pues vamos a poner a Lesson Blank Así Y a Culísima, que los tengo inéditos, eh Pues la verdad es que aquí, pues venga, elegimos a Culísima Venga va Pues no está nada mal, oye Perfecto, a ver si consigo aumentar el rango máximo con... No me hace falta tutoriales, pero gracias Y bueno, como siempre, pues aquí vamos a hacer ya cambios Eh... Takasuki Forever En defensa A Matsuyama lo subo más Amasado loquito, lo siento mucho Y... Voy a poner En vez de Kazoo Pues un jugador que me vaya bastante bien Bueno, a Mizuki no me viene mal, oye Ciertamente Bueno, vamos a probar en este caso Bueno, es que luego... Venga, Mizuki, venga Confía en Mizuki Forever Vale Pues nada, pues con esta gente voy al máximo Vamos a intentarlo Sobre todo que con Mizuki me... Lo que me gusta es que es rápido Es rápido y sobre todo su tiro cortado Comenzamos partido Y bueno, y como siempre digo Italia, bombardeo a tiros Intentar regatear lo mínimo posible Y... Y tener suerte Porque como tenga ruchiano el día Me pueda poner las cosas siempre muy, pero que muy difíciles Así que bueno, vamos a ver Mientras que venga aquí a Masao Tachibana Pobrecito Era el titular y lo acabo de cambiar Pero bueno, lo que toca Masao es un buen jugador Pero confío más en Mizuki Y en Takasugi para la defensa Y bueno, vamos a ver si Tenemos un día lo suficientemente bueno Para que En este caso, pues Que pueda aumentar sus habilidades Axel Tío, el tigre, para empezar Ah, sí, ya voy de pronto Hola, para Junior Hernández Pero vamos, con la gorrita Ah, por cierto Creo que me he puesto con Axel El tiro con efecto Para poder tirar desde más lejos Todavía Oh, el regateo de milagro Va Ya me han dado para el pelo Ahí está, Masuyama Oh, en serio, tío Estaba a punto de tirar el tío con efecto Bueno, ya es Misaki, chaval Misaki se ha puesto a regatear Cuidado Oh, venga Axel Recupérate, tío No pasa nada Hay que seguir En serio, tío Me regalé a esta gente Ahí está Ahí está Un tiro normal Vale Pues empiezo bien Oye No tengo tiros claros Bueno, está mal, oye Un tiro normal y corriente Va Qué malo, eh Empiezo de escándalo Madre mía Y quiero conseguir A cazar el rango El rango A Al menos con Con Chloe Ward, tío Eseo, tío ¿Dónde vas, chiquitín? Si es que sois muy ignorantes Tengo un efecto Venga, dale, Axel Tiraco Le falta potencia Aunque no está exento de técnica Axel Venga, va ¿Dónde vas a ir? 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 Misaki Qué buen efecto Vamos, Axel Venga, vamos, Hernández Se va debilitando Venga, no está mal, eh Oh, me ha regatado, lamentable Ahí está Qué buen efecto Dale, Axel, vamos Venga, Hernández Se le va calzando el brazo ya Eso quiero creer Y 3 está a punto de conseguir su zona V Vale, punto Y zona V ellos, tío Zona V ellos, cuidado Y encima activan Estoy listo Oh, me ha regatado Oh, me ha regatado, chaval No, tío, qué mal Se va a cagar ahí mi tiro Ahí, súper potente Cuidao, Ruchiano Que no coja Ruchiano, tío Es fundamental, eh Tío, perfecto Dale, Axel Pero cómo va a ser Tío, para un tiro aéreo, tío Claro, me ha llegado sin potencia Vale, estupendo Todo correcto Buah, qué regatado Y un efecto Dale, Axel Golazo Golazo de Axel Vaya, vaya Hasta tengo que ha hecho Hernández, chaval Me ha encantado, tío Me ha encantado Buah, en el mejor momento, eh Cuidado, que Ruchiano se ha cabreado, eh Bueno Ya ha liado Ah, no, pues mira Lo he conseguido bloquear La de Missouri Tío, perfecto Dale, Axel, otra vez Otra vez este en medio, tío Bueno Mi zona V la voy a guardar, eh Como sea Mi zona V la guardo Porque tengo el sentimiento De que Ruchiano me la va a liar Estaba temprano Pero me la lía Sí, hombre Ya empieza a estar de galear, tío Qué horror de tío Por fin que los italianos son como toritos Tío, perfecto Dale, Axel Bueno, no está mal No está mal Estamos tirando bastante a Hernández Más de lo habitual Oh, esa me la he llevado Vamos, me la he llevado fina, esa Me ha cogido, tío Me ha regalado todos los italianos, tío Bueno, por fin Final del primer tiempo Uy, te alivio Bueno, llevo el éxito Porque regate esa Yo creo que lo voy a conseguir Madre mía, tío Bueno Cuidado Bueno, ya empieza a ruchiano, tío Que tío, están cansinos, tío No son los italianos Ahí está Vaya, sí Ahí te hizo campeón Sí, señor Qué hombre No, tío Rucharon a otro tronco Bien, Axel Ahí está pletórico Axel robando, ¿eh? Oh, pobre tigre, tío El tigre de la clave No, tío Tío, si es que ha vivido Es imposible Encima el fío del telón Por favor, que alguien lo pare ¡Que alguien lo pare! Va, esto es gol, tío ¡Viene de Kasugi! ¡Buah! ¡La ha parado, chaval! ¡Qué vas a atacar, Kasugi! ¡No, tío, qué mal! Uf Pero bueno, está a punto de terminar Su zona V Vamos, Axel, dale ¡Me persigue en el área de Italia! ¡Me persigue en el área de Italia, tío! Venga, tío ¿Voy a ser capaz de conseguir Inactiva ni zona V? Es que Qué horror de rucharlo, tío Es que qué horror le tengo ¿Cómo tengo zona V, ya? ¡Wow! ¡Eso es, Axel! Brillante ¡Qué perfecto! ¡Dale, Axel! ¡Vamos! ¡Buah! Y Hernández está a tope, tío Está a tope, Hernández ¡Buah! ¡Es que eso es que he regateado, eh! ¿He regateado un italiano? No me lo creo Pero se me ha ido el balón un montón ¡Perfecto! ¡Dale, Axel! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Buah! Ahí sigue Hernández lo suyo ¡Tengo zona V! Pero la vea, voy a reservar, tío Pienso que el ruchero no me la va a liar ¡No, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío, eh! ¡Eso es! ¡Tío, perfecto! ¡Dale, Axel! ¡Venga, va! ¡Estamos mejor, estamos mejor! ¡Va! Habéis sido clave Hay conseguir un... ¡Viente Kasugi! ¡Ese hombre! ¡Buah! ¡Esto es especial! ¡Buah! ¡Otra vez, tío! ¡Zona V ellos! ¡Cuidado, eh! ¡Oh! ¡Ha regateado más su llama! ¡Je, je, je! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tío, perfecto! ¡Dale, Axel! ¡Buah! ¡Otra vez! ¡En Hernández, tío! ¡Qué bueno que sea Hernández! ¡Es buenísimo! Pero sí, el gol que ha metido Axel, tío Ese no se lo quita nadie ¡Dalikaru! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Buah! ¡A regateado Axel, chaval! ¡Oh! ¡Ese me la ha comido! ¡Ese me la ha comido, pero bien! Además ¡Bien, Misaki, tío! ¡Tío, perfecto! ¡Dale, Axel! Va Esta cosa es complicada, eh ¡Ese, tío! ¡Cuidado con Ruchiano, eh! ¡Siente a Kasugi ese hombre, chaval! ¡Buah! Zona V La voy a activar, tío ¡Tiene un efecto! ¡Dale, Axel! ¡Vamos! ¡Y gol de Axel! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! Zona V La voy a poder luchar al máximo ¡Sí, señor! Se halla gripe a tener Alcina la que hemos tenido ¡Ja, ja, ja! No veo que ni yo Cuidado, Ruchiano Puede marcar un gol Va ¿Qué le quita menos, tío? ¿Tengo esta gente que come, tío? ¡Bien, guacaballa, sí! Ahí te viste, chaval ¡Uf! Ya metió a él ¡Y sí, señor! Terminé con regates y todo, eh ¡2-0 Italia! No me lo creen ni yo ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Había conseguido buenas valoraciones Yo creo que Axel Ha hecho un buen partido, eh Los dos goles han sido suyos, desde luego Axel derriba el muro italiano, tío Hacía tiempo que no tenía un jugador personalizado Que marcaba dos goles en el mismo partido Conte Italia Tío, ese es el regate, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno No está mal Los tiros han estado bien, ¿eh? Tío, elijo los tiros ¡Ja, ja, ja! Bueno, no No ha estado mal Vale He conseguido el éxito a secas Las cosas como son He elegido regates Y luego ese elijo tiros ¡Vamos, Chloe Wolf! ¡Bien! ¡Chloe Wolf rango A! ¡Sí, sí! ¡Fantástico! Y con Kaiser y con Dirk El rango ese ¡Maravilloso! Vale Tío de la hijón Vale, tengo posibilidad de aprender Super Tío de Cloibor Perfecto Con el irascible Un vínculo con Kaiser Un vínculo con Dirk ¡Mola! He conseguido el rango ese Con dos jugadores De los holandeses Vale Perfecto Velocista Iniciador Vale Fantástico Vamos al menú de entrenamiento A mejorar a nuestro jugador Lo que buenamente podamos 50 puntitos, ¿no? Yo creo que sí Bueno, estos 50 puntitos Pues mejoramos la potencia Y con un poco suerte También el ataque Ahí está Perfecto Y el resto Se lo metemos Venga, la técnica Que la técnica me va a costar Un montón subirla No, la potencia Venga, la potencia La técnica yo creo que Ya estamos bien Eso es ¡Perfecto! ¡Genial! Pues nada, ya vamos a aprovechar Por si acaso Se me va la pinza Movientos Vamos a ponernos El tiro de la guijón No voy a hacer que A la vez tiene Tiene 8 Perfecto Vale Esto sigue igual Sigo en el recate sudamericano Me ha dado buen resultado La verdad Vale Esto está igual No tengo ninguna Ningún Ninguno que lo supere Vale Para la alta ¡Genial! Pues nada, gente Al final ha sido un buen partido Contra Italia Oye, pues me voy bastante contento Así que nada El siguiente partido Le tenemos contra Holanda Que espero que a ver Si podemos conseguir El supertiro de Cloybor Sería fantástico Para Axel Y uno de los objetivos Que tengo así A corto plazo En esta serie De Holland Power Así que nada, gente Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!